El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 7 de abril y recordamos al presbítero San Juan Bautista de la Sáyed. Nació en Francia en 1651. Ordenado sacerdote, se dedicó principalmente a la educación de los niños, fundando escuelas para los pobres. Reunió en una congregación a los compañeros que se habían adherido. Congregación por la que tuvo que sufrir muchas tribulaciones. Murió en Rouen el año 1719.